Es un honor poder estar aquí viendo el renacimiento de la institución educativa Junín. Hemos estado en un ejercicio de lectura, de escucha, de trabajo con los niños, con las niñas, jóvenes y adolescentes de esta institución. Tuvimos un espacio en el cual intercambiamos cuentos tanto de Providencia como cuentos del Pacífico. Tenemos aquí una oportunidad fundamental y es reconocer el poder de la resiliencia del pueblo raizal. Es fundamental que como gobierno nacional avancemos garantizando que cada persona que pase por esta institución tenga las mejores oportunidades de formación. Para mí es importante porque no teníamos eso y nos están regalando una escuela muy bonita con parques y con muchas cosas que nosotros nunca hemos tenido. Gracias a la presidencia ministra nos dio un colegio y vamos a cuidarlo y valorarlo. Es muy importante la entrega de estos laboratorios con tecnología más avanzada ya que nos facilita el acceso a la información más avanzada. Le doy gracias al Ministerio de Educación por darnos estas aulas. También de parte pues de toda la comunidad estudiantil le damos un gran agradecimiento a la ministra y a todas las personas que estuvieron involucradas en este proceso por darnos la oportunidad y el privilegio de estar aquí en estas nuevas aulas. Colombia potencia de la vida.